Para mí es un auténtico placer estar realizando un programa de radio, de streaming, de internet, de YouTube, en televisión también, viendo cómo llueve la tan esperada lluvia, el líquido elemento que tanto nos hace falta. Vamos a hablar de medio ambiente. Creo que es una obligación y nuestro deber ser conscientes de todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta y, sobre todo, por esos cambios climáticos. Aunque siempre no hay que hablar de cambio climático, sino de crisis climática. Esto es un periodo cíclico. Don Enrique Salbotierra, buenos días. Muy buenos días. Y que siempre es un placer estar contigo y con vosotros. Sin duda alguna. Ya tuvimos la oportunidad de hablar contigo de tu estupendo libro que publicaste. La semana pasada ya te lanzamos el guante para que te quedases con nosotros unos minutos, cada viernes, para hablar un poco de la concienciación de lo que yo lo decía antes. No cambio climático, sino crisis climática y, sobre todo, el dar soluciones a lo que podemos hacer el ser humano de lo que nos queda de nuestro entorno, que no es otro que nuestro planeta Tierra. ¿Sabes cómo es que hemos querido llamar a esta sección? A ver qué te parece. Si no cambies el nombre. Ahora Marbella en verde. Fantástico. Has dado en el clavo, Jesús. Me parece que es una propuesta fantástica. Y además por algo muy esencial. Fíjate que Marbella va a ser la capital verde de España el próximo año. Ahí se va a celebrar el Congreso Nacional de Parques, de la Asociación de Parques y Jardines de España. ¿Por qué? No es gratuito. Es que cuando vemos actualmente los balances de zonas verdes y el papel tan importante que están jugando esas zonas verdes en la salud ambiental, en el confort ambiental de las ciudades, pues resulta de que Marbella no sale entre la primera de Andalucía y una de las primeras de España. Luego, durante el próximo año vamos a hablar muchas veces de la importancia que tiene ese verde en la mitigación de esa crisis climática que, como bien dices, es muy particular en nuestra tierra. Simplemente un dato. La historia de los 50 últimos marzos, a lo largo de nuestra historia, 50 años últimos, marzo, ha tenido un incremento medio de las temperaturas cercano, superior a los 4 grados centígrados. Imagínate lo que significa esto. Imagínate lo que significa, por ejemplo, que haya subido por encima de los 2 grados las temperaturas mínimas en los meses de invierno. Eso significa tener una trascendencia tremenda porque las flores, para emerger, para que se produzca el acto de la floración, requieren de un flash, un golpe de frío. Sin ese golpe de frío, por ejemplo, la flor del almendro no sale para adelante. En fin, que me parece muy adecuado el título, me gusta y encantado de estar con vosotros. Pues a partir de hoy viernes comenzamos e inauguramos ahora Marbella en verde. Ángel Enrique Salbotierra, catedrático de la UMA. A mí me gusta hablarte como auditor de helechos, que me gusta mucho más, y sobre todo también responsable de la catedra del cambio climático de UMA. Vamos a hablar, si te parece, de la necesidad de crear espacios verdes en las ciudades que cada vez son más pequeñas, más reducidas, si te parece, y además que es uno de los puntos de lanza a la hora de reactivar lo que son los grandes pulmones verdes de nuestra ciudad. Recientemente, Enrique, hemos oído a responsables de distintas instituciones hablar de un nuevo concepto enmarcado en la nueva economía verde. Se trata de las soluciones basadas en la naturaleza y a partir de ahora vamos a reducirlo con las siglas SBN. ¿Te parece? Perfectamente. Así es como está acuñado ya en la terminología, no solamente científica, pero también, como bien dices, en la administrativa, en la administración europea, en cada uno de sus consejos ya se habla de, bueno, en español sería SBN, o BNBS en inglés, y la verdad es que con una, va calando cada vez más ese concepto. ¿Por qué? Porque es verdad que, uno, las soluciones verdes frente a las grises, frente a este cambio climático, pues resulta de que son más baratas, pero sobre todo además son más eficientes. Entre las soluciones basadas en la naturaleza, lo que pretenden es aprovechar precisamente esas conductas que hacen resilientes a nuestro ecosistema. Es decir, volvemos un poco al principio de lo que tú comentabas. Es decir, desde el origen de los tiempos, más allá del ser humano, de la propia vida en el planeta, ha existido un potencial de resiliencia muy alto, no solamente de animales y vegetales, sino de los ecosistemas de los que formaban parte. Y entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues precisamente adecuándose esa naturaleza a esos cambios, a veces tan profundos. Imagínate cuando cayó ese gran meteorito en el Golfo de México y produjo una extinción masiva de casi el 85% de la diversidad, a tanto animal como vegetal. ¿Y eso a qué conllevó? A que rápidamente la vida fue capaz de reinventarse y de reinventarse de otra manera. Y a partir de ahí, pues tenemos mucho que aprender de ella. Tenemos que aprender, por ejemplo, a cómo, y lo estamos haciendo aquí en la Universidad de Málaga, cómo, de alguna manera, depurar el agua, aguas que pueden provenir, pues, de residuos olivareros o de los propios residuos humanos, aguas residuales humanas, y cómo hacerlo a través de plantas que son capaces de fijar muchos de esos componentes orgánicos e inorgánicos que, bueno, pues de otra manera tenemos que utilizar modelos o arrojarlos al mar, desgraciadamente, como ocurre en muchos casos todavía, o en otros, pues, utilizando mecanismos muy costosos energéticamente y en productos. Entonces, esas soluciones basadas en la naturaleza, que las podemos hallar también en las propias ciudades, en cómo mantener las alineaciones de plantas herbáceas que a veces nos incomodan, pero que van a llevar consigo el hecho de que sean ejes de conectividad, lo que se llaman corredores ecológicos, para muchos insectos que van a ser fundamentales luego para la polinización, es decir, sin abejas no tendríamos almendras, o sea, plantémonos eso, sin abejas no tendríamos naranjas, sin abejas no tendríamos otra serie de frutos que van a ser esenciales, por tanto, necesitamos tener esos corredores ecológicos que además nos van a traer aves, pues, como las propias golondrinas, los gorriones que están un poquito en extinción y que van a ser los que controlen, van a ser los que controlen las poblaciones de insectos, que son las que más nos preocupan en estos momentos, los mosquitos, los mosquitos nos están preocupando mucho a nivel global, porque son transmisores, van a ser vectores de muchas enfermedades que están teniendo una expansión demasiada acelerada, desde el Zika, desde el dengue, desde la malaria, desde muchas enfermedades que creíamos ya desaparecidas y que sin embargo vuelven a reaparecer y bueno, tenemos ahí la fiebre del Nilo que ya empieza a ser estrago en nuestra propia provincia, bueno, pues en Pizarra ha habido casos, ya empiezan a ser cada vez más frecuentes. Tuvimos un caso, precisamente, ¿no?, con un caballo, ¿no?, de lo que es el Nilo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en humanos ya empiezan a detectarse, en tanto el caso de la fiebre del Nilo, el dengue, empiezan a detectarse casos cada vez más frecuentes de estas enfermedades que hasta ahora quedan tropicales, pero claro, el aumento de temperatura ha llevado a que, por ejemplo, la población del mosquito tigre, es el que tanto ya nos llama la atención, pues se haya incrementado en un 7%. El mosquito del dengue, pues en estos momentos se ha incrementado, en estos 50 últimos años, se ha incrementado en un 25% su población a nivel mundial. Y claro, frente a esto hay, a veces, difíciles recetas, más allá de las soluciones basadas en la naturaleza que acabamos de decir, ¿no? Es decir, favorecer, por ejemplo, fíjate, Jesús, algo tan bueno que a veces nos ha llamado la atención, y a mí de chico seguro que mucho, que era tener los murciélagos dentro de los pueblos y ciudades, pues esos murciélagos eran los que controlaban precisamente estas poblaciones de insectos, o las salamanquesas, que veíamos por las paredes, que veíamos como lanzaban esas lenguas y atrapaban. Pues bueno, muchos de esos animales, que hasta ahora han sido muchos de los casos, pues convivientes con nosotros en municipios pequeños y también en ciudades, pues han ido desapareciendo y con ellos, pues, se han expandido estos otros insectos, que, bueno, que estamos viendo que empiezan a ser amenazas, no solamente los mosquitos, es decir, la garrapata, la plaga de garrapata ha empezado a incrementarse, la de cucarachas, la de ratas, la de muchos otros animales que tienen derecho a vivir, evidentemente, pero que su expansión siempre han generado problemas muy grandes en la humanidad. Plagas y además terribles. No hay que olvidar que la causa de la peste que casi casi se lleva a gran parte de la población en el mundo venía precisamente de una garrapata de la rata, ¿no? Exacto. Y además que fue recurrente durante mucho tiempo. Y de ahí la importancia de los espacios verdes, ¿no? Los espacios verdes van a jugar un papel trascendental en que, bueno, pues digamos que la biodiversidad se incorpore dentro de nuestra vida. Y hay que llamar al ciudadano la atención en el sentido de que son tantos los beneficios ambientales, los que se reconocen como servicios ecosistémicos, que nos proveen esos árboles que podemos tener en la ciudad. Que a veces es verdad que pueden incomodar, que sus frutos pueden ser resbaladizos, o que nos manchan la cubierta del coche, o que las ramas nos pueden... Pero respetemos a esos árboles, porque nos están, uno, nos están capturando una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Van a ser muy importantes en la ciudad. Van a disminuir lo que se llama la isla de calor urbano. Van a retener el polvo en suspensión. Van a generar oxígeno a cambio de esto. Van a mantener la humedad dentro de la ciudad. Algo importantísimo. Van a evitar ruidos. Es decir, las pantallas acústicas hechas con árboles son muy efectivas. En fin, cantidad de beneficios que debemos de considerar antes de pedir, de solicitar a los ayuntamientos, que sé que para muchos de ellos es un quebradero de cabezas, que se tale un árbol en medio de una avenida y que se cambie por un cocotero, ¿no? Que como el cocotero no da problema, pues nada, pero no genera esos servicios ecosistémicos que puede darnos una jacadandá, un almez u otra planta, un ficus, una higuera, en fin, que otras muchas plantas que pueden ser muy beneficiosas. Bueno, proliferar sobre todo la planta y las especies arbóreas autóctonas, ¿no?, de nuestro país, que para eso hay muchas y muy ricas, precisamente. No, esto yo... Ahí me gustaría indicar algo. Es decir, es verdad que las nuestras funcionan muy bien, pero como se están generando esas islas de calor urbano, que son como invernaderos, ¿qué es lo que ocurre? Que esas plantas autóctonas que tenemos en nuestro medio natural no se adaptan rápidamente a la ciudad y, por tanto, tenemos que empezar a echar mano de plantas que provienen de climas similares a los que nos encontramos dentro de la ciudad. En lo que son las ciudades lo que tenemos que buscar es la eficacia por encima de todo y controlar, evidentemente, esas especies que hemos traído de otros lugares, pues que no se expandan y que invadan lo que son los ecosistemas naturales. Pero ya te digo, no le tengamos... No tengamos predisposición en evitar el que planta alóctona, planta que viene de fuera, puedan incorporarse. Los propios ficus son plantas que tenemos de fuera, ¿no? Las nuestras son, desgraciadamente, de crecimiento muy lento y por eso es cuestión de buscar también qué es lo mejor, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, Enrique, desgraciadamente. Podríamos quedarnos aquí hablando sobre todo de esta positividad y sobre todo las soluciones que podemos dar con respecto a cómo seguir manteniendo nuestro planeta y sobre todo el seguir con las soluciones basadas en la naturaleza que hoy es nuestro protagonista. El entorno en el que te encuentras, según veo en la videollamada, me resulta familiar. Estás en el despacho de la facultad. Una cosa. Enrique, ¿está lloviendo en Málaga? Pues mira, está a punto de llover. Yo, cuando he venido, desde luego, si la humedad está aumentando, se nota que está entrando esa lengua de una borrasca atlántica que ha debido de pasar ya por el Estrecho de Hidratar por Marbella y que en breve empezará a descargar aquí en Málaga con seguridad. Te digo esto porque la borrasca está encima de nosotros ahora mismo. Claro, claro. Puedo mirar por la ventana si quieres. No, no, pero mira, fíjate si lo ves. Estamos con la cámara exterior de Radio y Televisión Marbella de las instalaciones nuestras. Fíjate cómo está lloviendo ahora mismo y además que tenemos la borrasca encima de cómo llueve ahora mismo. Y sobre todo, hablando de la lluvia, hablando del líquido de elemento que es uno de las joyas y los diamantes ahora mismo más preciados para la concienciación de la naturaleza y del medio ambiente. Por último, quiero comentarte una cosa. ¿Cuáles serían los ejemplos de la solución basada en la naturaleza para la gestión del líquido de elemento, para el agua? Pues ahí se están haciendo bastantes avances. Y de hecho, donde la mayor parte de los artículos que se publican en estos momentos sobre este tema, en el artículo científico, están dedicados al agua, cómo preservarla, cómo generar, por ejemplo, pavimentos que no escupan el agua, que va a ser fundamental. Es decir, ahora mismo ya crece cada vez más un concepto nuevo que es despavimentar las ciudades. Ya hablaremos de ello. Pero los pavimentos que hemos utilizado hasta ahora son, primero, grises o negros, con lo cual lo que hacen es mantener todavía más el calor en las ciudades. Segundo, hacen que el agua no percole, sino que justamente resbale, produciendo en muchas ocasiones avenidas todavía mucho más torrenciales y, evidentemente, luego una canalización adecuada de esas aguas. Los tanques de lluvia son modelos que, bueno, pues estas lluvias que ahora mismo se nos pierden en el mar, en muchos de los casos, porque no hay una conducción de aguas pluviales, pues se pueden aprovechar en tanques de agua para usarlas en momentos determinados de daño en donde puede haber sequía. Hay bonito ejemplo de esto. Depuración, como digo, con fitoremediación, con plantas, que, bueno, que las tenemos muy cercanas. Hay algunas de ellas que nosotros tenemos aquí por detrás mía. Tengo un... En alguna ocasión lo hemos visto en algún programa tuyo. Sí. Hemos visto, bueno, que con Enea y con lentejas de agua, pues, bueno, se depuran aguas residuales tan contaminadas como puede ser la de los alperujos. El alperujo, como sabéis, es el agua que queda después de lavar por primera vez a las olivas, a las aceitunas, una vez que se descargan de... Y entonces lleva un pH muy alto, una serie de productos. Y, sin embargo, puestas mentejas de agua, estos papiros, que nos encontramos frecuentemente en muchos de nuestros estanques, pues tienen, juegan un papel fundamental. Pues esta es una solución basada en la naturaleza, donde no hay coste energético ninguno y, al contrario, lo que estamos es generando, porque esas lentejitas de agua que tenemos por ahí, pues, podemos aprovecharla luego para alimentar el ganado, la podemos aprovechar incluso para hacer compost, para un montón de cosas. Con lo cual estamos haciendo, además, otro concepto del que hablaremos en su momento, que es economía circular. Economía circular, efectivamente. Esa economía circular que también nos va a ayudar, en buena medida, a adaptarnos al cambio climático y a mitigarlo. Un día nos tienes que enseñar, como ya hiciste en algunos de los episodios de Microclima, de cómo funciona un ecosistema o cómo se pueda crear un ecosistema, aunque la audiencia y los espectadores no lo crean, cómo se puede crear un ecosistema en tan solo un tarro de cristal. Y ahí sí que hay un ecosistema, y hay un mundo y un planeta. Así lo haremos, y que sería buenísimo que, vamos a ir dándole el nombre, vamos a hablar de las ecosferas. Ecosferas, efectivamente. Las ecosferas. Y, oye, ya se pueden encontrar, fíjate, cuando tú y yo lo hablamos esto por primera vez, y fue interesantísimo, además, la respuesta que se tuvo. Bueno, pues nadie hacía ecosfera. Y, sin embargo, ya estamos viendo hasta tiendas de ecosferas. De ecosferas. Que yo invito a que la gente compre una o que haga una, que es muy fácil de realizar. Y merecen la pena porque, de alguna manera, representa lo que son los circuitos normales del ciclo de nutrientes, del ciclo del agua y del ciclo de la vida. Y, por tanto, querremos más a nuestro planeta, a la vez que estaremos cultivando una serie de plantas muy bonitas que requieren de muy poco, porque lo único que hay es echarle unas gotas de agua antes, cuando lo hacemos, y ya cerrarlo y nos olvidamos de ellas. Y el único alimento que debe de tener es luz. Porque la luz es básica para llevar a cabo las fotosínticas y demás. Es decir, que tenerlo al lado de una ventana y tener un tarro de esto lleno de plantas, etcétera, etcétera, pues nos va a dar una vida. Incluso, en alguno de los casos, lo que tengo detrás mía, pues, por ejemplo, tiene agua y hay unos camaroncitos por ahí y aparecen de vez en cuando también unos copépodos, en fin, que es incluso para los niños muy divertido el poder tener una ecosfera con estas características. Ya digo, baratísimo. Y la podemos encontrar ya incluso realizada. Además que se nos cambia hasta el semblante, ¿no? A la hora de tener la responsabilidad de cuidar esa ecosfera. No se puede imaginar hasta qué grado los críos, bueno, y lo vimos en el programa, ¿no? Los críos se implican, los siguen. Algunos de ellos, de las primeras que hicimos hace cinco años, en un instituto de ahí, de Veranel Madena, todavía conservan su ecosfera, la ecosfera que realizamos. Y, bueno, cada vez que sale una florecilla por allí, pues, se ponen la mar de concepto. Totalmente. Hoy hemos inaugurado nuestra sección y me ha encantado que te haya gustado el título de nuestra sección, Enrique, ahora Marbella en Verde, con las soluciones basadas en la naturaleza, en lo que ahora ya empezamos familiarmente a conocer como SBN. Enrique Salgotierra, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Contigo aprendemos muchísimo, sabias palabras las que comentas y, sobre todo, la concienciación, ¿no?, a la ciudadanía a la hora de cuidar nuestro entorno y a ver qué podemos hacer un poquito más para el trabajo. Ahora, Marbella en Verde. Me gusta a mí el título también. A mí me gusta el término. Y, bueno, para mí es un placer, un honor y encantado de estar con vosotros cada viernes a esta hora. Hablaremos de esto, hablaremos de muchas cosas. Bueno, con Jesús es que es permanentemente hablar de muchas cosas. Totalmente. No, 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 tenemos ahí una larga batería de cuestiones que podemos comentar y desde aquí puedo invitar también a los oyentes y a los que nos vean que estamos a su disposición para cualquier consulta. Sin duda. Sin duda. Porque estaré encantado de resolverlas como resolvimos en aquella ocasión fantástica en microclima con los niños. Algunas de las cuestiones fantásticas. Muy bien. Enrique, buen fin de semana. Buena semana. Y te emplazamos para el próximo viernes, ¿te parece? El viernes nos vemos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nosotros continuamos ya prácticamente recta a final de este espacio. Todavía nos quedan muchas personas que tienen que pasar por aquí para contarnos cosas importantes. Sobre todo, sobre todo, que nos lo cuenten esta vez Miguelón. Algunos de los actos y algunos de los eventos culturales que se van a celebrar aquí en nuestro municipio este fin de semana. Pero aunque estoy viendo que algunas de las actuaciones se van a tener que suprimir porque fíjense cómo cae, no para de llover. Miguelón está ahí todo el día, ya lo verán ahora cuando lo vean en cámara, con goterones que vienen, porque claro, no viene preparado. Yo tampoco vengo preparado con paraguas y demás. Venga, estamos en un momentito contigo. Miguelón, buenos días. ¿Cómo estás? Vuestra audiencia que llueve sobremojado, como diría la canción. Llueve sobremojado. Fíjate, ya ha empezado la lluvia, a venir y a visitarnos al municipio, a Marbella. Ya era hora. Me da igual que me moje. No me importa nada. Yo me he mojado y me he puesto la medalla de Diego. Está bien que lo mojemos, que hace falta. Pero claro, por otro lado... Vamos a ver, con todo lo que está programado aquí en eventos culturales, pues algunos de ellos, todos los que se van a celebrar en el exterior, se van a tener que suspender por las inclemencias meteorológicas. Aún así, Miguelón, como yo sé que siempre... Es que esta sección es Miguelón te lo cuenta. Cuento, cuento. Miguelón te lo cuenta. Y son muchas las actuaciones culturales y eventos que vamos a tener la oportunidad de vivir este fin de semana en nuestro municipio. Algunas exteriores, como decimos, se suprimen, pero sí hay interiores que son fantásticas. Están a la orden del día. Marbella todo danza, por ejemplo. Efectivamente. Empezó este domingo con un buen éxito en la calle, en la Avenida del Mar y en la Alameda. Estuvimos asistiendo al evento y la verdad, una calidad indudable, buenísima y un público también muy entregado, con lo cual merece la pena seguir viendo las actividades que están para esta semana. Ayer comenzó en el Museo del Grabado también, con explicaciones de la danza mientras se danzaba, claro. ¿Cómo tiene que ser? Explicaciones de la danza mientras se danzaba, claro. Mientras hacía un arroz... Hay que explicar en qué consiste la danza. Un arroz con pollo, eso, ¿no? Exactamente, o un pollo con arroz. Un pollo con arroz, claro. Pero el pollo no baila. No baila, pero bueno. Pero el arroz se come. El arroz se come. Oye, qué buen programa tenemos. Sí, sí, la verdad que está todo el mes, está hasta el 16 de noviembre. O sea, que tiene casi dos meses para disfrutar. 16 de noviembre. De una danza bastante espectacular, innovadora, moderna, con gente de altísimo nivel. Y qué más podemos decir, que vayan a verlo y llenen el teatro. Oye, ¿a ti qué te gusta la música como mí? Que eres un gran melómano. ¿Sabes qué hoy hemos tenido aquí con nosotros, en Ahora Mardilla Radio? A esta nueva promesa, genial promesa de la música, donde realiza funky, smooth jazz, donde realiza soul, rhythm and blues, es malagueño. Se llama Sergio Gómez. Ha publicado su álbum On My Mind. Sí, álbum de debut, aunque lleva ya muchos años. Además, es un tío de conservatorio. Además, con un CD, que ya lo CD te lleva un poco, pero se lleva... Se lleva un poco, ¿eh? Aunque tiene sus músicas en Spotify, por ejemplo, en plataformas digitales como Spotify, pero... Está bien grabado. A la vieja usanza. Está bien grabado, ¿no? Y, bueno, que va a actuar el próximo 22 de noviembre en la Sala María Cristina de Málaga. Muy bien. Más actuaciones. Bueno, pues tenemos el estreno de unas nuevas salas de concierto aquí en Marbella. En concreto, en concierto Los Calvin de Paula Viterral, que está justo debajo de la emisora. Está debajo de nosotros, de las instalaciones. Quiere decir, de Los Calvin, rock ibérico de bellota, como se anuncian. Ya explicaremos en qué consiste Los Calvin, pero hace unas versiones tremendas, buenísimas. Tiene su público seguidor que le sigue. Totalmente. Porque, la verdad... Y, seguramente, hoy, viernes 11 de octubre, a las 23 horas. Entrada libre. O sea, ahora, si quiere uno beber, hay que pagarlo. No, hombre, por favor. Porque no hay que coger coches y el agua también gratis porque está lloviendo. Ah, además, está aquí en el centro de la ciudad, en el centro de Marbella. Exactamente. Paula Viterral, se acaba de inaugurar Paula Viterral, que es una sala de conciertos, que está debajo de televisión de radio y televisión de Marbella. Y muy recomendable. Hace falta más salas. Esto es encerrado, o sea, que no vais a mojar ni nada. Vais a poder bailar, disfrutar, ver a los amigos. Por favor, y con Los Calvin. Y hacer exactamente. Y luego seguirán más conciertos durante todo este mes. Y este año. O sea, ¿qué más podemos decir? Y también tenemos una cosa importante mañana. Por lo visto, un amigo fotógrafo, tal Raven, va a abrir el Raven Art Studio en Marbella. Sí. Calle Oro, y lo abre con una propuesta muy interesante. Quiere crear un colectivo creativo, o como dice en inglés, un colectivo creativo. Un colectivo creativo. Un colectivo creativo. El comer bienvenidos. Ajá. Filósofos con H. Sí, sí. Oye, hay de todo como en botica, ¿no? Sí, sí. Hay verdad que lo pone en plan latines, pero se entiende que son los filósofos que te encuentras por la calle, más o menos, y gente que piensa. Y esta propuesta es para mañana la calle Oro de Marbella, Polígono, frente a la Comisaría de la Policía Municipal. Y lo más importante, puede llevar la obra para venderla, exponerla, cualquier artista que lleve en que sea un cuadrito, una fotografía, algo simbólico para que se pueda compartir. Es un punto de encuentro que se quiere hacer para todos los creadores y toda la gente que quiere manifestar dotes artísticas, literarias, pensadores. Y es una propuesta muy interesante. Y este evento se quiere hacer cada segundo sábado a las 7 de la tarde. Los sábados, siempre segunda tarde. Y, bueno, le damos la bienvenida al amigo Raben, que la verdad era de la época del Arturo, había estado por aquí por Marbella, y ha vuelto, y viene con esta propuesta, que ya te digo, es en abierto, y es una nave en el polígono, que el polígono está muy bien. Hay galerías bastante buenas también en el polígono, la de Justo Ginés, por ejemplo. Y la verdad, estamos saturados, ya te digo, esta semana estamos saturados de exposiciones, libros, conferencias, danza, música, y lo que ponemos es un detalle de lo que está llegando y lo que va a llegar. Vamos a hablar de algunas, precisamente, de la programación del Teatro Ciudad de Marbella. Fantástico una de las representaciones. Ya no hay que decirle Lolita, ni muchísimo menos, ni mucho menos, porque ya nos ha mostrado las dotes interpretativas encima del escenario. Lola, que es maravillosa, espectacular a la hora de ofrecer la interpretación de arte dramático, sobre todo de la dramaturgia. Y esta vez nos presenta, pues eso, Lolita, Lola Flores, en su más pura esencia, Poncia. Sí, hay que recordar que Lolita Flores debutó con Rencor, una película bastante importante, y que es donde demostró las sudotes, igual que su madre, Lola Flores, ¿no? Y, la verdad, el cambio de registro de cantante a actriz, pues se nota que ha tenido una madurez y un saber estar en escena que para hacer un monólogo, supongo que es un monólogo, y bueno, y está basado en obras de García Lorca, me parece que es boda de sangre. Sí, señor. Sí, sí, sí. Poncia. Que es un valor, y ahí es donde empieza la temporada teatral de aquí en Marbella, con Poncia. Viene más cosas, ¿no? Viene la música de ya jamás contada, vienen cosas que están ya circulando en la calle en paneles, y bueno, otra oportunidad más de ver buen teatro y llenar el teatro, como siempre. ¿Qué día viene a representar a Lola Flores? Domingo 22 de octubre, Teatro Ciudad de Marbella. 22 de octubre. Muy bien. Perfecto. O sea, que si quieres, hay más cosas. Reseñas, Marbe Pop. Marbe Pop, pues, bueno, pues sí. La semana pasada en la plaza de la iglesia. También me pilló un poquito de tiempo y me dio tiempo disfrutar a dos grupitos, y la verdad vi que el futuro musical de aquí de Marbella está asegurado, la Marbe Pop se mantiene, es un signo de que ya es una madurez, y de los que empezamos a formar la Marbe Pop en su primera época, nos ponemos contentos con ver que se unen nuevos grupos, ¿no? a gente de un valor ahora que está saliendo, a la gente joven, porque la verdad ya no tiene referencia de los grupos que trae, pero vamos, la calidad que se mantiene es lo importante. La anécdota que resulta de que uno de los cantantes, que es un rapero de los que cantó, es hijo de una de las que participaron, hijo de Mar, que participaba en la Marbe Pop de la primera época, o sea, que más o menos es el pez que se mueve la cola, y la anécdota curiosa que surge cuando uno va, que siempre espera ver algo novedoso, que encontrarte con una sorpresa, y me la encontré. Qué bueno, fantástico. Exposiciones en el Hotel Lima. Exposiciones en el Hotel Lima. Estuvimos ayer también, no me acuerdo el nombre, pero fue un día tremendo porque ayer se inauguraron tres en el Lima, comisionada por Paco Sanguino, también dentro de Arte Contemporáneo que trae este año, que ya va por su octava presentación. También en el Hotel Fuerte, que la verdad también una calidad extrema, y Pedro Molina, que inauguró las aguadas en el Uber, también de Estepona, que es de aquí, de Marbella, pero les damos una reseña, que tenga suerte con sus aguadas, como siempre. Y bueno, por último comentar el libro de Pepo, que no es un libro aluzo, es un libro tipo cómic, tipo libro gráfico, y presentaba a Carmen de Burgos, una escritora decimonónica, como dice Pepo, que nos descubre una de las escritoras de principios del siglo, primera escritora que cobraba por publicar, porque en esa época, y que utilizaba el pseudónimo de Colombín, y como siempre, Pepo nos dio una maestría de saber estar y saber contar las cosas, como siempre, fabulosa. O sea, que sigue la marcha. ¡Qué maravilla, Miguelón! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, bueno, bueno. Bueno, son algunos de los acontecimientos que tenemos en cuanto a eventos culturales este próximo fin de semana, que como ven, tampoco es un muro, ningún tapujo, el de la lluvia, que nos visite, que está muy bien, bienvenida sea, ¿verdad? Bienvenida sea, aunque se hayan, bueno, pues suspendido algunos de los eventos en el exterior, pero sí tenemos muchos en el interior. Compañeros, Carmen, Iván, tenemos al próximo invitado, porque estamos con casi, casi unos minutos que nos vamos a marchar. Ah, se está conectando ahora mismo. Bien, porque es que además, aunque si no se puede conectar, no hay ningún problema, porque vamos a comentarlo también. Estamos de estreno este viernes, esta noche del viernes, en Radio Televisión Marbella, como saben, la nueva programación de la radio y de la televisión, ya está funcionando en esta casa, en la radio y televisión pública. Y esta noche se estrena, a las 11 de la noche, un nuevo espacio llamado Los Roperos. Pero hasta aquí puedo hablar, ¿eh? Hasta aquí puedo hablar. Tú los conoces. Mira, Miguel, lo tengo aquí detrás. Los roperos. Los roperos. Los armarios. No, están ahí en el monitor, mira. Ah, mira. Qué guapa. Sandra Pedraja. Hombre, un especialista en arte. Y alicente bautista cano, a Vivi. Sí, sí, buen fichaje, buen fichaje. Pues ellos van a ofrecernos, van a ofrecernos a las 11 de la noche, el estreno de un nuevo espacio que promete ser muy interesante, llamado Los Roperos. Los roperos. No te vayas a marcha. No, pero no. Quédate aquí con nosotros, porque verás, te van a decir el por qué, el motivo de ese espacio que se llama Los Roperos. Hay forma informada. Vale, verás. Vicente Bautista Cano, Vini. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro de verte, amigo. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí muy bien, ya preparándome, porque en breve salgo para Madrid. Perfecto. Oye, esta noche en Radio Televisión Marbella estamos estrenos. Los roperos. Sí, señor. Eso me han dicho por ahí las malas lenguas. Pues sí, vamos a estrenarlo. Por favor, te doy a ti el privilegio de decir el por qué el nombre del espacio Los Roperos. Además, una serie de los 80 de la BBC Fantástica. A mí me encantó. Aunque mi pareja no está aquí presente, pero bueno, Sandra y yo somos, más que parejas, somos hermanos. Claro. Pero nos pareció muy gracioso la historia de crear esa historia de Los Roper, esa gran serie de los años finales de los 70, de los 80. Y a mí me encantaba este rollo de que ellos siempre estaban discutiendo. Era como una relación amor-odio. Y entonces dijimos, bueno, Los Roper a lo mejor no va a sonar muy español. Y por eso le dimos el nombre de Los Roperos. Y aparte también como un fuego y un guiño a que a nosotros nos gusta las cosas fuera del armario siempre. Todo fuera. Que se vea todo. Desde luego que sí. Oye, y Sandra te dirá también cómo se decía George o Jorge. No, me dice Vini. Te hace Vini, ¿no? No. Tomo nota, tomo nota porque me gusta mi hijo de lo de George. ¿George? Oye, de Vini, ¿a ti te viene el nombre de Vini cuando estuviste en el periplo del estudio de grabación independiente en Londres, ¿no? Porque a los británicos le era más fácil decirte a ti Vini que no, ¿eh? Vicente Bautista, ¿no? Sí, tenía dos amigas, una americana y otra inglesa, que tampoco podían pronunciar mi nombre bien. En vez de decir Vicente decían Vincente. Vincente. Y como me sonaba muy raro, me apodaron como Vini. Y yo para darle una vuelta, pues le dupliqué la N y le puse una Y. Porque no se escribe como se debería de escribir en inglés. Entonces, a mí siempre me gusta romper un poco las normas. Siempre sin hacer daño, pero romper las normas. Y trabajando en Pías, en esta casa discográfica. En ese sello discográfico, sí, señor. Pues en Londres fue lo que pasó. Que no conseguían llamarme Vicente, como Dios manda. Y entonces dije, pues bueno, voy a tirar del apodo. Y ya me he quedado como Vini. En todos los sentidos, incluso mi familia ya me llama Vini. O sea, ya se ha apoderado de mí. Y me gusta porque es un hombre que he elegido yo. Y Vincente lo eligieron mis padres y este lo he elegido. Eso lo has elegido tú, ¿no? Que queda mejor. Oye, Vini, una cosa. Los roperos, por las aventuras y desventuras de los roperos que vamos a tener la oportunidad de ver en estreno esta noche a partir de las 11, lo recuerdo, en Radio Televisión Marbella, han pasado amigos, amigas, pero además gente de renombre, ¿no? Por esos episodios. Sí, sí, o sea, al final... Esther Arroyo, Pepón Nieto, todo lo más granado ahora mismo, ¿no? Javier Ojeda. Javi Ojeda. Entonces, bueno, al final para nosotros son amigos. Sí que es cierto que cuando aparecen en pantalla pues se convierten en lo que son, que son celebrities y entidades públicas, pero para nosotros no ha dejado de ser una charla entre amigos. Y eso es lo que siempre hemos intentado transmitir a los telespectadores y a los oyentes, porque empezó a ser podcast a partir de la segunda temporada. Ya lo convertimos todo en podcast y también en vídeo, que es lo que vais a ver vosotros ahora. Sí, en Televisión Marbella esta noche a partir de las 11 de la noche. O sea, que reconviertes los vídeos a donde se han estado emitiendo en vuestro canal de YouTube y lo reconvertís en el universo podcast. Exacto. Oye, ¿qué gran repercusión tiene podcast ahora, eh, Viri? Sí, sí, no, es que además dentro de poco vamos a participar. Esto es un poco la exclusiva, todavía no le he dado seguro, pero hay un concepto que a mí me ha gustado mucho, que es el festival del podcast. Sí. El festival de música y ahora va a haber festivales de podcast donde, porque la gente que hace podcast, algunos de ellos se han convertido en celebrities también. Entonces, pues, verlos en directo puede ser interesante y nos han llamado para participar en esto también. Entonces, vamos a ver qué tal lo hacemos. No, éxito asegurado. Además, compañeros, ¿le podéis abrir el micrófono a Miguel? ¿Quiere hablar con Vini? Oye, Vini, que te habla Miguelón. Aparte, la calidad que tienen ahora los podcasts ya es tremenda, porque ya tanto el sonido como la resistencia de lo que puedes meter es perfecta. Exacto, exacto. Miguelón, qué guay verte. Te vi hace poco en el Marbella Colling. Oye, por cierto, hablando del Marbella Colling, Vini, también otra de las invitadas en uno de los episodios es Guadalupe Plata, ¿no? Sí. Que estuvo en el Colling. Guadalupe Plata y además lo intentamos hacer de una forma bastante underground. Hicimos la entrevista en una escalera, casi sin luz, pero bueno, también fue un formato arriesgado, pero nos ha gustado. Entonces, estábamos pensando si emitirlo o no, pero yo le he dicho a Sandra, esto hay que emitirlo, porque estos son los roperos. Puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar, da igual. Esa es la frescura del ropero. Eso es espectacular, claro, los roperos. Y esa es la firma indiscutible de los roperos. Exacto. ¡George! Hay que saber improvisar también, la verdad, que en el Colling improvisamos muy bien, porque la verdad fue tremendo la calidad y la organización y nos gustó mucho, la verdad. Sí, no, este año yo, que he ido a los tres años, este año ya se ha notado un subidón. Sí. Y bueno, Guadalupe Plata, o sea, es que para mí fue increíble el directo que tuvieron, bueno, y todos, todos. Todos, todos. Todos los que participaron fue increíble. Sí, sí, vamos. Y además que es como una fiesta entre amigos. Efectivamente. O sea, creo que para mí es la excusa de reencontrarme con toda la gente que conozco de Marbella, porque yo al final vivo en Málaga. Claro. No, es que es verdad, vino gente de Málaga, ahora que lo dice, y bueno, reunía a la gente, pues la verdad, mereció la pena, no sé si por la música o por la gente, pero la verdad, da una alegría ver a los amigos que hace tiempo que no ve. No, yo siempre le digo a Sandra, esto tiene que seguir, que yo es la excusa perfecta para ir y encontrarme a todos. Es imposible juntar a toda esa gente un solo día y a la misma hora, si no es por el Marbella Collin. Vinny, antes de que nos quedemos sin tiempo, también quiero poner una noticia y un gran homenaje sobre la mesa, porque me gustaría que nos hablases, que ya están disponibles, ¿no?, para venderse algunas copias de uno de los retratos fotográficos realizados por Roberto Mitori, del desaparecido, el gran Fernando Estrella, ¿no?, peor imposible. El gran amigo, jo, se me han puesto los pelos de punta. Peor imposible, Fernando, Fernandito, qué bueno. Bueno, esto lo estamos haciendo porque una amiga nuestra está pasando por una situación un poco complicada, que es Charo Larte, entonces lo estamos haciendo para recaudar dinero y entonces la foto nos ha sido cedida, no sé si han sido 10 copias, las estamos vendiendo a un precio de 300 euros y todo el dinero va completamente a ayudar a Charo, o sea, de ahí no se queda nadie, nada, directamente a la cuenta de Charo porque, bueno, pues se está pasando por una etapa personal bastante complicada. Bastante dura, sí. Muy delicada. No se le echa de menos a Charo porque siempre iba a algún evento, pero es lo que tú dices, nos falta gente que ya no sé por razones que no sabemos, no se puede acercar ya a ver a los amigos, pero, en fin, esperemos que Charo se recupere y podamos verlo de nuevo. Sí, este es un tema físico, es complicado, pero, bueno, pues si la gente está interesada son copias originales de un formato de gran tamaño y es un fotón de Fernando. Mira, Vini, ahí tenemos a Fernandito, precisamente, ¿no? Todavía siguen recordándonos y resonando los sonidos de los 80 con Peor Imposible, con Rossi de Palma, con Fernando, qué maravilla. Era un grupo, y las portadas de Ukelele. De Ukelele, susurrando. Yo tengo todavía el maxi, tío, del vinilo. Susurrando. La verdad que era, además, era una canción que se ponía mucho en las discotecas de la época. Muchísimo, y hay que recuperar todo eso. Para eso se hizo, porque, además, si vemos los vídeos que ellos hacían, eran súper visionarios. Totalmente. La estrella siempre ha ido 200.000 años por delante. Sí, era de una modernidad, de una libertad que hoy en día no se alcanza, pero, la verdad, la creatividad, tanto en moda, diseño, fotografía. Súpermente abierta, y yo creo que él estaría súper feliz de poder ayudar a Charo, porque eran, además, grandes amigos, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, a ver qué se puede hacer. Perfecto. Pues, recordatorio, para la venta de las fotografías en homenaje a Fernando Estrella. Y que se pongan en contacto conmigo, que soy PiniBC, V-I-N-N-Y-B-C en Instagram. Ahí lo tenemos en Instagram. Yo tengo fotos de estrella aquí en Marbella. Fíjate tú, cuando trabajaba en un bar. Si tú no tienes fotos de alguien en Marbella, es que esa foto no existe. No existe. No existe. No, es que hemos tenido unos personajes, la verdad, que cuando te lo encuentras... No, y que tú has estado siempre ahí con la cámara y ahora yo cuando te veo digo, madre mía, menos mal que nos sacan más medios porque lleva la de vídeo, la de foto digital, la otra, no sé qué, digo, pero bueno, si no nos tendríamos... Oye, Vini, que te digo una cosa, lo tenemos a Miguelón todos los viernes de colaborador para que nos ofrezca y nos dé una reseña de los diferentes eventos culturales que tenemos aquí en Marbella y lo primero que hace es detrás de la pecera de radio directamente tirar una foto. Y antes de que yo me levante de aquí ya lo tienes colgado en las redes sociales. Espera que llegue a casa que limpia. Pero bueno, ya que nos dice lo de Estrella recuperaremos algunas fotos de ellas que tengo por ahí y las pondremos en redes sociales para que todo el mundo se entere de la gran ayuda de por lo menos la gente de aquí que se encarga de cuidar a la gente que hay que cuidarla. Siempre. Simplemente eso. Para mí creo que los amigos son una gran comunidad que al final hay que cuidarlos siempre que se pueda. Y yo siempre estaré ahí para ello. Esta noche, 11 de la noche, nos hemos quedado ya sin tiempo. Esta noche a las 11 de la noche estamos de estreno en Radio Televisión Marbella con las aventuras y desventuras de los roperos. Con Sandra Pedraja y Vicente Bautista Cano. Con Vini. Vengas. Suerte. Oye. Os quiero cuidaros mucho. Un abrazo. Esperamos verte pronto por aquí. ¿Vale? Muy bien. Cuidaros mucho. Un abrazo a Sandra. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Gracias. Un abrazo, Vini. Los roperos. Los roperos. Los roperos. Los roperos. Es que era una historia muy moderna para la época y para lo antiguo que era los diálogos que tenían. Y no son de Gibraltar, son de Inglaterra. No, no, eran de Inglaterra. Además, una grandísima producción de la Times que se emitía en BBC y también estuvo aquí en una proliferación en España. George y Mildred, los roperos. Y aquí en España pues tenemos a Vini y a Sandra. Sandra, los roperos. Esta misma noche a una buena hora. 11 de la noche hoy en las pantallas de Radio Televisión Marbella que comenzó con un formato visual y ahora también está ya transformado en podcast. Casi nada. Miguel, un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente. A todo el mundo lo mismo, cuidarse y no mojarse y disfrutar. Perfecto. Nos vemos el próximo viernes. Perfecto. Y ustedes también quedan emplazados, no el viernes, por favor, porque este programa se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Dos horas de radio en directo donde ahora ya la radio no solo se escucha sino que también se ve gracias a streaming, a internet, al canal de YouTube de Radio Televisión Marbella. Luego un resumen amplio que le ofrecemos a lo largo de la programación de Televisión Marbella. Cuídense mucho, cuidado con la carretera si van a coger el coche porque se prevé lluvia y bastante en Marbella, en San Pedro, en nuestra provincia. Cuídense mucho, tengan cuidado y nosotros le volvemos a emplazar el próximo lunes, mismo lugar, misma hora, ahora Marbella Radio, en Radio Marbella 107.6 FM a partir de las 11 de la mañana. Buen fin de semana. Ahora viene la familia de alta fidelidad. ¡Gracias! ¡Gracias!